Ahora se cumple lo que te prometen Corto con machete A los que hablaron no me comprometen ¡Me cago en la gente! 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 Pues sí señores, quedan 3 minutitos para que salga una nueva sesión del Vista La última sesión del Vista lo ha Petado brutalmente O sea, con Luchito lo ha petado muy fuerte Y nada, estoy esperando la de Bejo Chavales, se viene una sesión bastante Difícil porque no conozco al artista Pero vamos a ver que nos enseña ¿Vale? Hemos conocido mucha gente en Bizarra Hemos conocido mucho a Bizarra en sí Vamos a ver que nos espera gente Vamos a darle Por cierto, si eres nuevo no olvides dejar tu like Activa la campanita y suscribirte Y seguirme por mis redes sociales Que es lo mínimo si te gusta este videito ¿Vale? Venga ¡Vamos con esto! ¿Y yo ahora qué hago? Oye ¡Ey! La verdad me acabo de rayar muchísimo lo de que no tenga ojo O sea No lo sé Yo cojo y me voy ahí a empotrarme a A una vaca ahora mismo, ¿sabes? Pa' qué sirven dos huevos si no los incuba Déjalo que baje pa' que luego suba Esto que yo traje es matar la uva En la creta de la ola o te caes o te entubas Pero tú sabrás dónde te metes Sí ¿Qué? No me entero de una mierda Te crees todo lo que te prometen Si está bueno el pescado y también los filetes Y tú quieres probar de todo como en los bufetes Tú sabrás si vale la pena hacerlo por billete Los peces no se pecan, solo recoge carrete Porque arranca la caña, coño, antes de que se seque Sé que una cosa es una cosa y otra la que cuenten Dime Una cosa es lo que es y luego lo que cuenten Ahí sí estoy de acuerdo contigo No estoy de acuerdo en el que no tenga ojo Y en el que tus labios se puedan doblar Hasta niveles en que puedes irte a un World Record Guinness De eso que yo creo que te aceptan, ¿vale? Un besito, amigo ¿Dónde sigue? ¿Me lo confirmas o prefieres que investigue? ¿Por qué no te decide? Porque a veces me huye y otras veces me persigue Que si yo soy buen pibe Y por ti dejaría las malas manías inclusive Eh, espérate que me estoy dando cuenta De que en la segunda mano no hay A lo mejor una cagada, pero... ¿Cómo? ¿Esa mano? ¿Esa mano? ¿Esa mano? Mira que bien pibe Ya me cansé de esa historia Ya De darle vueltas a la noria Noria A mí poco me importa Yo también lo pensé La vida es demasiado corta No dejé pa' después Ya Los bits de bizarras siempre son pianito Tranquilamente Con salido de lluvia Últimamente se están centrando mucho en eso Y me gustaría un cambio radical a un traz duro O sea, tipo Dillon, ¿vale? A ver si entra alguien así Más tipo Dillon Me gustaría muchísimo, jurado A ver En sí no es de las mejores sesiones Pero es la más random Es la que no me estoy esperando nada, ¿vale? O sea, viene una cosa Y luego otra Y luego otra Y luego otra Y yo Me está petando O sea, me está entrando algo fuerte en el culo ¡Pama! Mira mi hermano No es por ser sobrado Pero esto que hago no se sale a ti Hay que tirar del carro Cuando se hunde la rueda En el barro Hay que saber manejar el cotarro Tú callas la boca Hablas más que un parro Detenes dispello Soy del chicharro Tú tienes cepa Que tienes cacharro Yo cuando lo suelto Pues no lo agarro Estos vejitos con el rapizarro ¡Rah! 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 Pa' qué sirven dos huevos Si no es lo Vaya de oscura Este tío está jodón Hostia puta Este tío está el goco tú Madre de mierda A ver Déjalo que baje Pa' que luego suba Esto que yo traje Es matar la uva En la creta de la ola O te caejo Lo del pelo suyo Es que no No lo sé Es la sesión más abstracta Si es verdad que no lo veo Estilo bizarrar No lo veo para estar en bizarrar A lo mejor se le pilla el gusto luego Pero no me parece De las mejores sesiones de bizarrar Y seguramente se demuestre Dentro de poco ¿Vale? O sea no me parece De las mejores sesiones De hecho me parece rarilla ¿Vale? Rarilla Luego digo al final Lo que me parece ¿Vale? A ver si ahora ocurre algo Pero me estoy quedando loco Eso sí Audiovisualmente es brutal Es de las mejores Si te crees Todo lo que te prometen Si está bueno el pecado Y también los filetes Y tú quieres probar de todo Como en los bufetes Bueno mira Por lo menos representa a España Es que no entiendo nada Bueno si conoce canal es una A ver es todo muy por encima Muy raro Una cosa Es raro ¿Vale? Lo defini No sé Poneme una palabra con la que Definiríais Esta sesión ¿Vale? Por aquí Por los comentarios Yo sinceramente Después de haber visto mi pelo aquí No tengo nada que ver Buenas noches Mi niño Ponerme algo ahí Porque yo me acabo de quedar Loco De las sesiones Con las que es loco Más loco me he quedado No sé No tengo palabras que decir Si os ha gustado Dejad vuestro like Si os habéis quedado locos También dadlo Y nada Si os ha molado ya Suscribiros Activa la campanita Y si me seguís por aquí Os lo agradezco Nos vemos gente Chao